Buenas tardes compañeras, compañeros. La verdad me da mucho gusto que hayamos podido llegar hoy en las condiciones que lo hicimos. Y sé que sería innumerable y llevaría mucho tiempo mencionar a todos y a todas las que están, compañeras y compañeros representativos, como decía Carolina, pero yo no quiero dejar de mencionar algunas presencias que a mí me enorgullecen y que me hacen sentir fuerte en esta pelea, entre ellos la del Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado a nivel nacional, Julio Fuentes, con toda la conducción de ATE encabezada por él y por Cachorro, que esté el Secretario General de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendivil, acompañándonos, fundador de la Central, que esté Pancho Montier, de los estibadores de pie, que estén los dos delegados ferroviarios del Sarmiento, compañeros que están dando una pelea fundamental, y en la cual estamos desde la CTA y desde la fuerza que estamos aquí acompañando. La verdad que esto da aliento para seguir luchando y para entender que este camino que hemos iniciado es un camino correcto, es el camino que tiene que seguir quien dice que está para representar los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. no se puede plantear que estamos en inconformidad, no sólo con, como se dice hoy modernamente, con el relato de este gobierno, para hablar claro, no estamos de acuerdo con las medidas de este gobierno, no estamos de acuerdo con esta distribución regresiva de la riqueza, y estos están dispuestos a meternos presos por pelear por lo que creemos que nos corresponde. Y la demostración quedó claramente demostrada, valga la redundancia, el otro día en Jujuy. Los compañeros del sindicato azucarero de la Central se atrevieron a pedir un salario en la paritaria de 5.000 pesos de piso y nos terminaron metiendo presos al secretario general y a un grupo de la conducción. Dicen que por otra cosa, pero qué casualidad que justo el día que en la paritaria frente a los Blackier y frente a los Rogio, que son los grupos económicos que banca este gobierno, y Fender, que fue el gobernador de Jujuy en su momento, frente a esos pedimos 5.000 pesos de salario mínimo y terminamos presos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Meter presos a todos los diputados, a todos los secretarios de Estado, porque ganan 40.000 pesos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el criterio que utiliza esta presidenta? Esta presidenta, que lo dije hace un tiempo y lo reitero, está enamorada de sí misma y se festejan a ellos mismos, porque llegan al punto tal que despiden a Schiavi como secretario de Transporte y lo despiden casi llorando como si fueran héroes después de los 51 muertos que hubo en el Sarmiento. Habría que haberlo despedido patadas en el culo y no de la manera que lo hicieron, homenajeándolo. Y eso es un mensaje cultural grosero para este pueblo, para nuestro pueblo. Es un mensaje cultural que nos dice que ese fanatismo llega a tal punto que, como dije antes, se festejan a sí mismos, se aplauden entre ellos, mientras la pobreza crece en nuestro país, mientras no pueden explicar bajo ningún punto de vista, como dije antes, ¿por qué un diputado, un senador, gana esa cantidad de dinero y un jubilado cobra 1.450 pesos o un estatal 2.500 o un maestro de jornada simple 2.900? ¿Por qué razón hay esa distribución en nuestro país si nuestro país ha crecido durante los últimos 10 años a tasa del 8 o 9% anual? ¿Cuál es la razón para que esta distribución sea tan injusta? Una sola razón. Se la están llevando ellos, se la están llevando los grupos económicos y nos quieren poner techo en la paritaria y nosotros les respondemos de esta manera, con unidad de los trabajadores, con movilización y en la calle. Y les decimos, no queremos techo, pero tampoco queremos que se discuta un porcentaje de salario sobre 2.000, 2.300 pesos. No es lo mismo el 30% sobre 2.300 pesos que sobre 5.000. Por eso decimos, paritaria sin techo, pero con piso. No debe haber ningún jefe de hogar o jefa de hogar en este país, en nuestro país, que gane menos de 5.000 pesos. Y muchos dirán, están locos. No, no estamos locos. Estamos diciendo un criterio que es correcto y justo. Y por ese criterio vamos a pelear. Aparte de las cosas que han dicho Juan Carlos y Daniel, que yo no voy a andar alrededor de la ley antiterrorista, porque huelgan las palabras, porque hemos estado en la calle y vamos a seguir estando en la calle. Porque estas cosas no se combaten solo desde los discursos y de los comunicados de prensa. Ojalá el compañero que está en la otra central, en la CGT, cuando le planteamos el camino de unidad de acción, algunos compañeros y compañeros creyeron que estábamos tratando de fundir a la CTA dentro de la CGT. Por favor, compañeras y compañeros. La CTA es la CTA, la CGT es la CGT y eso va a seguir por toda la vida. No hay vuelta atrás. En la pluralidad sindical en la Argentina. Al contrario, vamos por más libertad y democracia sindical y no para cerrar las puertas. Entonces, en ese concepto, en esa concepción, ¿cómo nosotros vamos a aceptar que no se pueda construir unidad de acción? Si Moyano va al acto en Huracán y dice todas las cosas que dice y nosotros tenemos coincidencia con muchas de esas reivindicaciones. ¿O cuáles son las diferencias que tenemos respecto a la paritaria sin techo que plantea la CGT? ¿Cuáles son las diferencias? Ellos piden elevar el tope para el impuesto a las ganancias sobre el salario y nosotros decimos eliminación del toro. Directamente que no existe ese impuesto porque la constitución lo prohíbe. Pero no son diferencias tan profundas. Nosotros decimos que hay que unificar las asignaciones familiares, aumentarlas, como dijo Daniel, pero también hay que eliminar los topes sobre las asignaciones familiares. No puede ser que aquel trabajador que cobre 5.000, lo siento, no pueda cobrar por su hijo o su hija. ¿A dónde se vio semejante boludez? Entonces en ese contexto la CGT plantea lo mismo. Y nosotros decimos, bueno, muchachos, vamos a la calle juntos. Lamentablemente, por las conversaciones que hemos tenido, Moyano ha mostrado voluntad de querer participar. Pero claro, venir acá es romper con una estructura mental que le abra la cabeza a muchos de los dinosaurios que hay en esa estructura diligencial de la CGT. Que le abra la cabeza que entiendan que son tiempos de diversidad y de pluralidad, no de unicato. Que son tiempos de aceptar que hay otros que pensamos distinto y formamos otra central u otra movilización y que los trabajadores en nuestro país pertenecen a la clase trabajadora, tengan empleo, no lo tengan, sean de las cooperativas o sean de trabajo en blanco. Y esto lo tienen que aceptar los dirigentes sindicales de nuestro país, porque si no, no se puede construir fuerza popular para derrotar este plan de ajuste. No vinieron hoy, pero nosotros volvemos a reiterar el desafío. Ojalá nos encuentre más temprano que tarde peleando en la calle junto con ellos. Volvemos a decirle que nosotros no queremos conducirlo, queremos conjuntamente avanzar en la unidad de acción, unidad de acción por esto, que no se sostienen los cargos porque te defiendan los dirigentes, los cargos se sostienen porque te respaldan los trabajadores y las trabajadoras no por hacer buena letra con el gobierno. Es tiempo que en nuestro país nos preocupemos más por representar dignamente los derechos del pueblo y de los trabajadores y trabajadoras que por conservar nuestro sillón en la conducción de los gremios. Esto es lo que proponemos, esto es lo que decimos y en ese camino los invitamos a construir juntos el paro nacional que hay que hacer en nuestro país. la CTA está discutiendo en este momento alrededor de toda la Argentina el plenario de delegado y asamblea la posibilidad de hacer un paro nacional con 100 cortes de ruta y de puente en todo el país a fines de marzo, principios de abril. Ojalá lo podamos hacer junto con la CGT y las demás fuerzas y si no igual lo vamos a hacer. Este es nuestro compromiso para pelear con las cosas que nos trajeron acá. Muchas gracias compañeras y compañeros. Fuerza felicitaciones por el que haremos la chota unidad.